¿Dónde está el violón? ¿Dónde está el dancer? Ya vamos de camino a fotos oficiales para Colombia Vamos rumbo al Miss Peri Internacional Yo soy fuerte rico en esta edición Así que estoy más que feliz y contenta Una experiencia enriquecedora y llena de muchos dedos Así que... Ustedes pendientes que les pueden estar informando Que las estoy pasando por aquí ¡Hola, hola! Ya estoy aquí en la Estética Ya está en mi idioma de acción antes de irme para Colombia Han sido mis auspiciadores oficiales Ante este gran proyecto Así que estoy más que agradecido Les voy a dejar la información por aquí nuevamente Y ustedes si tienen la oportunidad de venir acá Lo recomiendo al 100% Ya creo que un mes que se va a ir súper rápido Para podermos estar a todos sin amiguitos nacionales Hubo una experiencia que... Hoy día... Hace este reto como Puerto Rico Estoy encantando de todo lo que estoy haciendo Pues mira, ya estamos ya... Alegre de verlo de una semana De partir para Colombia Ya... Ahora es que estoy llegando a mi hogar desde esta mañana Tenemos que trabajar... Estamos intensamente ya en los últimos detalles Estoy más contento, emocionado Teno de muchos sentimientos Porque esto es un reto muy personal Y de verdad es que estoy más que emocionado De poder... Llevar lo que ha sido mi proyecto No solamente de este año de desrenado Sino un proyecto que he trabajado desde que he estado en octavo grado Así que poder llevarlo a su máxima expresión Y poder compartirlo internacionalmente Para mí será una experiencia exquisita Y les voy a estar contando que vamos a estar haciendo mañana Hola, hola, buenas noches Estoy más que feliz y contento, emocionado Estoy ya a una semana De partir a Bogotá, Colombia A representar a Puerto Rico En la edición número 4 del Misterio Internacional Estoy emocionado Lleno de muchas expectativas Y así que ustedes pendientes Que les vamos a estar contando Pues mira, ya me voy en unas horitas A salir para Bogotá, Colombia A representar a Puerto Rico En el Misterio Internacional Que es lo más emocionado En la edición número 4 del país Que para mí será bastante exhausto Pero es un reloj bien personalmente Profesional y artístico Así que les voy a estar contando Cómo va hoy Y más nada Les cuento ahorita con ustedes En el aeropuerto ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!